Muy buenos días queridos hermanos y hermanas, hemos llegado al domingo 18º del tiempo ordinario y nuevamente aparece hoy una enseñanza a través de una parábola que nos quiere mostrar el Señor. Un hombre que tenía mucha o había tenido una muy buena cosecha y había querido engrandecer sus graneros porque evidentemente creía él que ahora sí iba a disfrutar y a descansar. Pero la parábola dice insensato, al final del día usted morirá y ¿a quién le irá a quedar todo eso que usted acumuló? Hoy entonces la palabra de Dios nos está invitando a cada uno de nosotros a saber usar de los bienes, a no apegarnos, saber que si tenemos unos bienes, unos dones que nos ha dado el Señor, esos dones van a fructificar y esos bienes van a fructificar en la medida en que los participemos a los demás. Esa es la invitación que nos hace la palabra de Dios. El rico no es solamente el que disfruta para sí, el rico puede ser pobre ante Dios y sin embargo el pobre puede ser rico ante Dios porque la verdadera riqueza no está en el dinero o en la comodidad que se tenga. La verdadera riqueza está en esas relaciones armónicas y alegres que podamos tener con los demás y con la naturaleza. Cuando hay armonía en nuestra vida, cuando sabemos tratar a los demás con amabilidad, con justicia y con verdad, ahí hay más riqueza y hay más satisfacción que simplemente en la acumulación de un dinero o en vestir de una manera determinada, hay más alegría en dar que en recibir, nos dice la palabra de Dios. Y cuando nosotros estamos dispuestos siempre a ser solidarios, a participar lo que tenemos con el más necesitado, allí hay más alegría en nuestra existencia. Que la reflexión y que el contacto con la palabra de Dios en este domingo nos ayude a saber usar de las cosas de una manera justa, equitativa y saludable. Saber compartir lo que yo tengo es enriquecerme más. Por eso el Señor en otro pasaje desde el Evangelio nos dice El que quiera guardar su vida la perderá y el que la entrega por los demás la ganará. Entregar la vida, entregar lo que tenemos, hacerlo partícipe a otros, eso hace crecer lo que tenemos y lo que somos. Que el Señor Jesús en este domingo y durante esta semana nos bendiga a todos y que tengamos siempre la disponibilidad de compartir y no guardar las cosas para nosotros. Que el Señor les bendiga y que tengan un feliz domingo y una feliz semana.